¿Por qué diputados del Congreso Capitalino llegaron, escuche usted, a los golpes en pleno recinto? ¿Cuál es la causa y qué ha pasado tras estos hechos? Aquí está la crónica. A nadie le dice, yo así te hablas, Mónica. ¿Cuál es el p***? Porque tienes que ser un p***. Al puto reino, ¿me puedes apregar? Al puto reino, ¿me puedes apregar? Cuando creíamos que ya habíamos visto todo, así es como se enfrentaron los diputados Jesús Sesma del Partido Verde y Jorge Gaviño del PRD en pleno Congreso de la Ciudad de México. El conflicto surgió por diferencias en el dictamen de la Ley de Bienestar Animal. Sesma pretendía que se incluyera en la Orden del Día y Gaviño no apoyó. Votamos en abstención. Yo le reclamé al diputado Gaviño por la falta de compromiso a su palabra. Pero entonces, ¿para qué discutir si podemos arreglarlo a golpes? Ambos han explicado los hechos. Reaccioné también de la misma manera, dándole una patada, por lo cual me arrepiento. No tomamos nosotros nada personal. Nosotros seguiremos actuando con verticalidad. También salieron a disculparse. Soy responsable de mis actos. Si efectivamente ofendí a alguien con el vocabulario que utilicé ante esta agresión, pido disculpas anticipadas. Pero la moraleja es, para hacer valer una posición, la herramienta es el diálogo. Atenea Sánchez, Heraldo Miriaguru. Y justamente para conocer de primera mano la postura ante estos hechos, está en la línea telefónica el diputado local por el PRD, Jorge Gaviño. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo está? Diputado, ¿ahí me escuchá? Sí, me escucho. Buenas tardes, diputado. Oiga, pues cuéntame, ¿qué fue lo que pasó ayer en el recinto después de estos videos que ya hemos visto, sobre todo circular en redes sociales? Bueno, Blanca, lo que sucedió fue que el diputado Cedema quiso subir un dictamen que después de revisarlo nos dimos cuenta que perjudica a los animales, pero además beneficia a los empresarios de la iniciativa tabutina, lo que consideramos muy delicado. Bueno, además, yo le quiero decir que en años de legislador, tengo muchos años de legislador, nunca había tenido una agresión o una votación. Voté, por ejemplo, en contra de la militarización, no pasó nada. Me abstuve en un dictamen y me dan una patada. Entonces, realmente, pero este es un incidente que, bueno, nosotros no nos preocupa porque no tomamos las cosas personales. Lo que nos preocupa es el dictamen que pretende subir el diputado Cedema, en donde realmente yo estoy viendo que hay intereses que van en contra del derecho de los animales, van en contra del animalismo. El dictamen es inaceptable porque es regresivo respecto a los avances que hemos logrado en el Congreso. Yo he tenido oportunidad en varias legislaturas de ir arrancando paulatinamente, leyendo en el Código Penal el asunto del maltrato a los animales, haciendo que no se tomen como cosas. Antes se pensaba que los animales no eran ser clientes, no eran cosas. Todos esos avances que hemos tenido se ponen en entredicho en una ley que era un albazo legislativo, que lo querían meter de la noche a la mañana y que no se ha consensado con las organizaciones de animalistas, de defensores de los animales, de sociedad civil, de veterinarios. Además de contravenir lo que ha estado proponiendo en esta legislatura, por dar algunos ejemplos, diría que se faculta a la Secretaría de Salud y a las alcaldías de la ciudad para que sacrifiquen animales de compañía abandonados de forma discrecional. Esto sería un canicidio en donde cualquier autoridad de cualquier alcaldía, sin elemento alguno, sin normatividad alguna, puede determinar que tienen que ser sacrificados los animales, cosa que en estos momentos no está permitida. Se faculta también a las alcaldías para que necesitan permisos para emplear animales en espectáculos cuando la tendencia de la ciudad ha sido eliminar esta posibilidad. También la ley orienta a que desaparezcan los servicios veterinarios gratuitos que ofrecen las autoridades del gobierno y la ciudad, así como las alcaldías. Eso se pretendía aprobar el día de ayer. También está posibilitando a que se realice la captura de un animal de compañía, aunque cuente con personal que lo cuide, cuando la autoridad considera que sea indispensable para mantener el orden. ¿Y te acuerdas exactamente qué te decía el diputado Jesús Sesma en el momento de la agresión, para llegar justamente a estas agresiones? No, él llegó ahí a la puerta de la oficina, porque yo iba de salida para una reunión precisamente de la Junta de Coordinación Política, y iba saliendo yo con otro diputado, cuando me lo encuentro que iba hacia una oficina, y en el pasillo que está enfrente de una oficina, me empezó a agredir. Ahí está inclusive un video que su propia gente subió, en donde él llega y empieza a insultar, a decir que son una serie de letradas, que era yo poco hombre, que le faltaban pantalones, cosas así, letradas prácticamente. Y luego de una agresión realmente fuerte, verbal, que nosotros no estamos acostumbrados por haber tenido un voto de abstención, porque mi voto no lo empeño y no lo pongo en venta. Un voto ha sido siempre un asunto racional que yo hago en todas las legislaturas. Por supuesto, diputado, y también quiero preguntarte mucho, se ha especulado incluso si tu voto era decisivo o no, para estas iniciativas que estaban subiendo los del Partido Verde, y que por eso tal vez pudiese ser esta agresión, o porque tú habías quedado en algo y después no cumpliste tu palabra, ¿qué les dices a todas esas personas que están en algún momento tuiteando o pensando eso? Bueno, efectivamente lo que dice el diputado Sesma es que se quedó fuera de sí porque yo no cumplí mi palabra. Bueno, pues a ver, yo lo que sí vi es que llegó el diputado Sesma fuera de sí, fuera de sus cabales. Llegó muy agresivo como nunca lo había visto, a insultar, a agredir. O sea, realmente fue una situación pues fuera de la normalidad. Yo le quiero decir, Blanca, que yo jamás comprometo mi voto sin conocer yo el contenido del dictamen, y tampoco lo canseo. Yo soy un legislador que tiene muchos años de experiencia. Nunca, nunca he tenido ningún problema por una situación de este tipo a cambio de mi voto, porque yo no canseo mi voto. Eso es falso absolutamente. Lo que sí me pidió el diputado Sesma es ayuda para que pudiera subir a discusión en el Pleno el día de ayer su dictamen. Y él argumentó, está argumentando, que yo canjeé el apoyo de él en uno de los dictámenes a cambio de el apoyo de su dictamen. Cosa que es falsa, porque los dictámenes que yo subí, que dice él que son dictámenes, son dictámenes que no eran de la autoría de un servidor. Eran auditorías inclusive del propio grupo parlamentario de Morena, de todos los partidos. Entonces, yo no tenía ningún interés personal en que se aprobaran los dictámenes que yo presenté un día antes. En cambio, él, estoy viendo que sí tenía un interés personal que se aprobara un dictamen, una ley de apoyo a los animales, que está siendo regresiva de los derechos de los animales. Cuando me doy cuenta de que efectivamente había problemas, entonces me abstuve. Pero a ver, mi voto no es decisivo, porque él necesitaba nueve votos para poder ingresar su dictamen el día de ayer. Y tuvo ocho votos. Es decir, yo me abstuve, pero hubo nueve compañeras y compañeros diputados que votaron en contra o que abstuvieron. Es decir, bueno, ¿por qué tiene que responsabilizar mi voto? Se dice que porque yo lo comprometí. No, yo no comprometo mi voto si no conozco el dictamen. Y el dictamen lo empecé a conocer precisamente el día de ayer por la tarde-noche. Claro, y estás en todo tu derecho también de en algún momento decir no voy con esta iniciativa o con este dictamen. Y cambiar de opinión en último momento. Pero además sin dejarme claro que yo no vendo mi voto, no lo canseo, no lo comprometo. Si el diputado César me está acostumbrado a negociar su voto por alguna situación de canje o lo que sea, ese es su problema. Mi información política es de que yo primero reviso y luego voto. Y digo, bueno, yo voté en contra de la Guardia Nacional y nadie me dijo nada. Nadie se atrevió a decirme nada. Yo me abstengo para subir esta iniciativa al Pleno y viene y me agrede de esta forma. Yo creo que debería de reflexionar su actitud del diputado. Diputado, ¿se ha acercado hacia ti gente del diputado César o el propio diputado para ofrecerte alguna disculpa? No, no, no. Y la verdad es que no necesito que haga eso el diputado. Yo realmente no lo tengo personal, Blanca. O sea, yo soy un legislador que estoy obligado a ver las cosas de la ciudad. No tengo yo necesidad de que me quieran ninguna disculpa. Yo no tengo nada contra el diputado César. Yo lo conozco hace años. Tuvimos compañeros en la sexta legislatura. Lo he venido saludando y encontrando en muchos lugares. Pero finalmente yo no necesito disculpas, ni mucho menos. Yo lo que necesito es que nos respetemos y que podamos nosotros ejercer nuestro derecho y nuestra obligación de legisladores de una manera libre. Totalmente, Islar, para todos los que vivimos aquí en la capital del país. Diputado Jorge Gaviño, muchísimas gracias por esta comunicación. No, Blanca, la gracia soy yo y gracias por la oportunidad. Gracias siempre. Las puertas abiertas para ustedes, diputados. Gracias. Y bueno, pues ahí la información de lo que sucediera ayer allá en el Congreso de la Ciudad de México. Por supuesto que buscamos las dos partes. También al diputado Jesús Sesma, sin que hasta el momento tengamos respuesta.